Muy bien, y le vamos a dar la bienvenida porque ya la tenemos ubicadísima aquí en nuestro piso a la doctora Olga Marega que nos visita durante esta jornada en Informadísimas. Ella es especialista en sexología clínica. Olga, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen placer, muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, qué bueno tenerte acá, además de verte siempre por la pantalla de ECO TV con tu programa desde hace muchísimos años. Pero el sexo ha sido tabú durante mucho tiempo. Afortunadamente ahora las cosas han ido cambiando y el conocernos como personas en nuestros cambios que se van produciendo a lo largo de la vida también es importante saberlo. Claro, es verdad que es necesario estar informados y educados en relación a esto precisamente para que no tengan influencia todos aquellos prejuicios que son producto de esto que vos decís el tabú, ¿no? Que todavía en algunos medios está presente. Y todavía muchas personas vienen a la consulta con grandes sufrimientos en relación a su sexualidad obviamente porque están basados en sus mitos y prejuicios que han venido construyendo a lo largo de la vida y bueno, cuesta un poquito reemplazarlos con información científica y actualizada en relación a la sexualidad. Que eso es lo importante, ¿no? Recurrir a fuentes confiables que brinden información veraz y actualizada y que tenga un soporte científico. Claro, en mi pregunta iba a apuntar a eso. ¿Qué pasa también con las nuevas generaciones que tienen información por doquier y por ahí no alcanzan a procesar todo eso? Bueno, información no es educación. Bien, bien. Porque uno puede ir a una fuente de internet que está al alcance de todo el mundo y googlear cualquier palabra en relación a la sexualidad y hay un montón de cosas para leer. Pero educación, según lo define la OMS, es brindar información actualizada y de base científica, trabajar las actitudes en relación a la sexualidad y brindar habilidades para que la persona se pueda manejar de una manera segura en relación a la práctica sexual o los problemas sexuales que pueda tener. Bien. Oiga, se me ocurrió ir así como de lo general y después ir desamblando por ahí algunas cositas. ¿Qué significa tener una buena salud sexual? Bueno, precisamente ya que me lo preguntás así, te defino lo que dice la OMS, lo que es salud sexual. Basada en la definición de salud, que es el estado de bienestar en relación a la salud, no solo la ausencia de enfermedades, es un bienestar físico, psíquico, emocional y cultural en relación a la salud. Así define la OMS la salud. Y si nosotros extrapolamos esta definición a la sexualidad, decimos que salud sexual es el estado de bienestar, también físico, psíquico, emocional, social, ecológico y espiritual. Ahora le agregamos lo ecológico desde que apareció la pandemia, porque la pandemia ha causado estragos en la salud sexual de muchas personas. Y no solo entonces, es el bienestar y no solo la ausencia de disfunciones sexuales. Y para que se respete la salud sexual, es necesario conocer y respetar los derechos sexuales universales, que básicamente tienen que ver con el cuidado de la dignidad humana, tener prácticas sexuales placenteras, libres de coerción y dentro de un entorno de seguridad. Claro, escuchándote todas estas definiciones pensaba, ¿no? Cómo la sexualidad también está ligada a creencias, a idiosincrasias. No es lo mismo la sexualidad en nuestro país que en otro país donde las mujeres o los hombres, bueno, viven de otra manera, por creencias. Totalmente. Y también en nuestro propio país, si uno mira la historia de su familia, de sus abuelos, lo que te iban contando, bueno, que te hacían casar con personas que quisieras o no quisieras, que padecían la sexualidad a lo largo de toda su vida. ¿Se ha avanzado? ¿Pero se ha avanzado bien o todavía nos falta un largo camino por recorrer? Bien, esto que vos decís tiene que ver con, bueno, la definición de sexualidad, que la sexualidad se va formando en cada persona por un delicado interjuego entre el aporte biológico, es decir, todo aquello que aporta el cuerpo, con las hormonas fundamentalmente, y el aporte cultural, es decir, los modelos, los estereotipos, los mensajes, todo lo que aporta el medio familiar y cultural. No es la misma educación la que va a tener una chica que viva en Suecia, por ejemplo, un adolescente, a una chica que viva en una cultura musulmana. Pongo un ejemplo así. Sí, sí, bien extremo. Bien extremo, porque ya desde los juguetes que se le dan a estas nenas, desde su infancia se van tratando de brindar modelos para que copian, ¿no es cierto? Está la Barbie musulmana, por ejemplo, es algo que a mí me llamó mucho la atención. Claro. Que tiene la burka, el pelito tapado, vestida de negro. Claro, porque con los juguetes, con los juegos, a través de estos elementos, niños y niñas van aprendiendo una forma de comportarse en relación a la sexualidad. Y las personas responsables de la crianza, digamos, las familias, precisamente tienen que cuidar muy bien este tema, porque se está dando un arma de aprendizaje a través de un juguete, ¿no es cierto? Lógico, lógico. Entonces, respondiendo a tu pregunta después de aclarar esto, te diría que en algunos aspectos se ha avanzado, y en otros aspectos estamos estancados o se ha retrocedido. ¿Por qué? Porque lo que cuesta todavía es que las personas cambien los hábitos inadecuados. Muchas veces, personas que tienen disfunciones sexuales y piensan que quieren encontrar la solución a través de un medicamento para solucionar su problema, ¿no? Y lo que tienen que cambiar, por lo general, o construir, son hábitos adecuados, hábitos, comportamientos, fundamentalmente practicar una comunicación saludable con su pareja, reconstruir nuevamente la intimidad de la pareja para que aparezca el deseo sexual. Porque hay un mito, la gente piensa que el deseo sexual debe estar presente de manera espontánea en todas las situaciones de la vida, y eso no es así. Tiene un tiempo limitado, de la forma espontánea. En la mayoría de las situaciones hay que crear ambientes adecuados, emocionales, fundamentalmente de la pareja, para que se genere el deseo. Entonces, ese es el primer mito que hay que romper, ¿no? Que el deseo tiene que estar espontáneo en todo momento de la vida. Y hay parejas que son muy compañeras, que tienen una relación muy amigable, pero están deserotizadas porque han dejado de seducirse, han dejado de practicar los hábitos que tienen que ver con el coqueteo. Con vida y como... Como hermanos o como familias que transitan la vida compartiendo la misma casa, los hijos, los nietos, los bienes materiales, y se acostumbran, eso es lo peor, que se acostumbran a vivir de esta manera, ¿no? Claro. Olga, se me ocurre preguntarte, porque también esto tiene que ver, ¿no?, con nuestra evolución como individuos, con entender que hoy se ha extendido muchísimo la expectativa de vida, y en algún momento uno podía, cuando éramos más jóvenes, ver que, digamos, la sexualidad plena, sobre todo la mujer, siempre he puesto muchas veces el ojo ahí, solamente quedaba, digamos, sin nada su etapa reproductiva. Y después de eso, bueno, ya está, jubilate. Qué bueno que me das el pie para hablar sobre las etapas de la sexualidad, que somos seres sexuados, todas las personas somos seres sexuados, únicos e irrepetibles, que comienza nuestra sexualidad desde la etapa prenatal, continúa con la etapa de sexualidad infantil, sexualidad adolescente, sexualidad de la menopausia o climaterio, y sexualidad de las personas adultas mayores, que es a partir de los 60. Y ahora se habla, eso antes se llamaba la tercera edad. Ahora se habla de la cuarta edad, que es de 80 en adelante, porque precisamente tiene que ver con esto de que cada vez vivimos más. Claro, y mejor en muchos casos. Y mejor en muchos casos, pero hay que tratar de vivir más y con buena calidad de vida. Por eso, como la edad de la menopausia es aproximadamente 50 años, eso no ha cambiado. ¿Qué significa esto? Que la mujer tiene una declinación del funcionamiento de sus glándulas sexuales, que son los ovarios, en su doble función, la función generativa, que es la de la reproducción, la de producir óvulos para reproducirnos, y la función hormonal, que es la producción de estrógenos y testosterona. Bien, eso biológicamente se mantiene. Mantiene. Es así. No ha cambiado. No, el promedio de edad se mantiene, que son los 50 años. ¿Qué significa? Que si la mujer va a vivir hasta los 90, aproximadamente, 85-90, esa es la expectativa de vida para la mujer hoy en día, 85 a 90. Fíjense que si a los 50 la mujer se queda sin todo este soporte hormonal, le queda un tercio de vida aproximadamente para vivir sin el efecto positivo de estas hormonas. Por eso hay que tratar de trabajar con cada mujer, de acuerdo a las necesidades y factores de riesgo de cada una, para dar un aporte hormonal y que pueda seguir con buena calidad de vida, sobre todo genitourinaria, que la mujer pueda seguir teniendo relaciones sexuales sin dolor, por eso el aporte de óvulos con estrógenos, y cuando está contraindicado el suministro de estrógenos, hay análogos de estrógenos que se pueden colocar, y bueno, esto mejora la calidad de vida. Es muy importante. Bueno, Olga, esos indicadores que estás diciendo a medida que vas hablando, ¿qué nos dan la pauta de que venimos mal con el tema de las hormonas? Bueno, la menopausia es la fecha de última menstruación, y para definir que esta es mi menopausia, tenemos que decir que pasa un año siguiente y no tenemos más menstruación, entonces, si pasó un año al día de hoy, que es 28 de abril, pasa un año y no tengo más menstruación, esta es la fecha de mi menopausia. Y climaterio es el síndrome que define el conjunto de signos y síntomas que aparecen con la venida de la menopausia en la mujer. Algunos aparecen antes de esa fecha, otros aparecen después, bueno, los sofocos, el insomnio, las sudoraciones nocturnas. Hay gente que lo transita. Claro, porque depende del cuidado del cuerpo de esa persona durante toda la vida, ¿no es cierto? También, y también de los factores genéticos y los factores riesgos. ¿Y la cabeza cómo influye en todo esto? Y la cabeza influye muchísimo. Yo ya he hecho varios programas sobre el aspecto cognitivo y la falta de estrógenos en la menopausia. Entonces, puede disminuir la atención después de tener una disminución de los estrógenos. Se puede perder también la fluidez en el lenguaje. También, algunos trabajos hablan de que hay una predisposición al Alzheimer. Ahora, yo te pregunto, Olga, ¿cómo influye la cabeza en el sentido de que hay mujeres que le llegan a la menopausia, el climaterio, y ya es como que se jubilan de la vida? Se jubilan de la vida amorosa, se jubilan de todo. Vos dijiste la cabeza, yo me fui a la cognición, me fui al cerebro, no es solamente, pero no. A la actitud vendría a ser. A la actitud, al aspecto psicológico. Claro, porque tiene que ver cómo ella vivió su plenitud o no en la vida sexual. Si una mujer tuvo una vida sexual plena, satisfactoria, va a querer seguir disfrutando de esta vida sexual. O algunas veces se divorcian, se enamoran de otra persona y ahí comienza su vida sexual. O sea, depende de cada mujer. Depende de qué significados ha construido ella en relación a la sexualidad y su menopausia. Y también depende muchísimo de su historia de vida y de su historia sexual. Ahora, hablábamos de las mujeres. Sí, perdón. Importa mucho no solo lo hormonal, sino también la imagen corporal, la autoestima sexual y cómo ella haya desarrollado o no su erotismo a lo largo de su vida. ¿Y qué pasa con los hombres? Porque, a ver, ¿a qué edad también le llega la antropausia? Con los hombres, biológicamente, los varones son diferentes a las mujeres. Biológicamente, porque ya tenemos una hormona que ya prenatalmente marca esa diferencia del varón y de la mujer. La mujer ya tiene el cerebro y el aparato genital y el cuerpo impregnado de estrógenos, ya desde antes de nacer, y el varón de testosterona. Entonces, ya esta diferencia hormonal nos va a modificar ciertas predisposiciones a algunas cosas. Así como la mujer tiene un corte abrupto en cuanto a la función de sus glándulas sexuales, que se llaman ovarios, el varón no es tan abrupto, porque el varón solapadamente va a tener una disminución en la producción de testosterona y no tiene un corte abrupto como la mujer. O sea, un varón de 70 y pico años puede tener un hijo, va a tener testosterona todavía, pero menor cantidad, y también de acuerdo a sus factores de riesgo. Si es una persona que tiene el síndrome metabólico, que tiene abdomen abultado, tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene dislipemia, obviamente que esta disminución hormonal va a darle un efecto más negativo a otra persona que tuvo una vida más saludable, que no fumó, que se cuida con el peso, que hace actividad física y que está plantado en la vida de una manera diferente. Así que es muy importante los estilos de vida que practican las personas. Las hormonas van a aportar algo importante, pero los estilos de vida, muchísimo más. Qué barato, ¿no? Sí. Ahí está cuando digo a la cabeza, ¿no? A la cabeza. La vida que uno quiere, y la vida que trajiste hasta ese momento. Exactamente. Como bien dice Olga, a ver, tiene que ver con actividad física, con alimentación, bueno, con un montón de cosas que hacen a tu bienestar. Sí, sí, totalmente. Y si la mujer estuvo siempre sedentaria, bueno, este es el momento de la vida, después de la menopausia, para empezar a moverse. Porque la Sociedad Internacional de Menopausia recomienda mínimamente tres, a la cual pertenezco, al igual que a PEC, que es la Sociedad Argentina para el Estudio del Climaterio, ellos recomiendan, la IMS, que es la Sociedad Internacional de Menopausia, tres horas semanales que la mujer debe hacer de actividad física. Puede ser un deporte, puede ser una caminata, cualquier actividad física regular y permanente que realiza la mujer. Además de una alimentación saludable. El cigarrillo es veneno en todas las edades de las personas, pero más en la menopausia, porque también predispone a la osteoporosis, que es otro problema que la mujer puede sufrir después de la menopausia por la falta de estrógenos. Ahora, ¿llegan al consultorio, no sé, las mujeres solas, los hombres solos, llegan en pareja, se animan a ir a consultarte, vos desde tu experiencia? Todas las formas, todas las formas, llegan mujeres solas, llegan varones solos y llegan parejas. A veces al consultorio y ahora, por suerte, yo hace muchos años que también trabajo con la consulta online. La consulta online es a través de, bueno, una videollamada o a través del aula de MIT, es lo que yo utilizo. Entonces, la persona desde su casa no se expone a ir a sacar un turno. Claro. Me contactan a mí directamente a través de la página web y arreglamos un turno y, bueno, de esta manera puedo atender personas de otras provincias, incluso de otros países, que no tienen la posibilidad de tener un profesional especializado en sexología clínica. Claro, claro. Bien. Olga, ya que estábamos hablando específicamente de este tema, hoy recojo una palabra y un artículo que no alcancé a leerlo, pero solamente vi el título, que está en nuestro diario y que habla de la plenopausia. ¿A qué hace referencia ese término? La plenopausia, no lo sé. Plenopausia. Bueno. Vamos a ver. Vamos a mirar, porque yo me escribí. Claro, yo miré el título y digo, ¿qué es esto? Ah, mirá que es justo. Bueno, viene una. A ver, a ver, a ver. Se lo vamos a preguntar. A ver, ¿en qué contexto? Ya te digo para acá. Claro, porque hay muchas definiciones que tienen un... Para que lo encuentren. A lo mejor es que lo utilizaron como una metáfora. Claro, como una metáfora. El cambio de paradigma es que propone vivir la menopausia en forma plena y positiva. Algo de lo que estamos hablando aquí. Algo de lo que estamos hablando. A vivir la menopausia a pleno. Es una metáfora. Claro, por eso le pusieron así plenopausia. Ah, muy bien, muy bien. Sí, se puede vivir plenamente la menopausia cuidándose más, obviamente, porque esta falta de estrógenos va a tener una repercusión, como dije hoy, en el aparato génito urinario. La mujer se predispone no solo a la sequedad vaginal, también a la incontinencia y a las infecciones genitales y urinarias. El riesgo cardiovascular aumenta, el riesgo de osteoporosis también. y, bueno, el cambio de la forma corporal también está, tiene una influencia hormonal. Por eso es importante que la mujer se ponga en control con su médico ginecólogo o médica ginecóloga de confianza porque tiene que hacerse controles. O sea, la palabra sería ocuparse. Ocuparse, por supuesto. Ocuparse, porque... Y no asustarse si el profesional de la salud le indica tratamiento hormonal de la menopausia, porque hoy en día como cada vez se vive más está indicado y hay una ventana de oportunidad de 10 años. Es decir, desde la fecha de última menstruación hasta 10 años estás en tiempo de recibir un tratamiento hormonal con estrógenos si la mujer tiene útero con una progesterona que proteja al útero y ya después de los 10 años no. Pero es importante tratar de administrarle el mayor tiempo posible estrógeno a la mujer porque es el sustrato fundamental para la mayoría de las funciones del cuerpo de la mujer. Ahora, Olga, a lo largo de toda tu trayectoria que en su momento a ver, no era común por lo menos en nuestra ciudad recuerdo cuando viniste con tu título de sexóloga no era, era como algo que se hablaba... Eran pocas. Claro. En ese rubro. Y cómo se anima y qué ves hoy en el consultorio no sé, mujeres más grandes, hombres grandes que a lo mejor vivieron una vida de tabú, ya lo reitero, por sus creencias, porque la madre le decía tal cosa, porque todo eso... Por el mandato social. Claro, todo eso queda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se animan hoy mucho más? Bueno, se animan mucho más las mujeres. Las mujeres están divididas como en dos grupos, ¿no? O sea, la mujer que está ayornada a este nuevo tiempo de vida, que hace actividad física, que sale, que tiene una vida saludable en general, sexual o no, pero saludable. Y después está la mujer que pertenece a un estereotipo de mujer más de la casa, más... Negadora en muchos casos. Negadora en muchos casos y estuvo muy cuidada la atención de sus hijos durante toda la vida. Entonces ahora que los hijos a veces no están, la mayoría de ellos no están, entonces es como que se sienten perdidas en este momento de la vida. O que ya se ven, ¿no? Como grandes, que ya, digamos, no están para esas cosas. Y hay mujeres que dicen, bueno, lo natural es que la menstruación se me haya retirado como me dijo mi mamá, como me dijeron mis tíos. O sea, lo natural es esto. Yo lo quiero vivir naturalmente. Pero a veces lo natural no significa que no lo tengamos que tratar o ayudar, ¿no es cierto? Porque lo natural, 10 años, antes lo natural era 5 o 6 años porque la expectativa de vida era diferente. Ahora lo natural son 30 años vivir sin estrógenos. es mucho. Entonces es mucho porque hay un envejecimiento interno. Olga, recordanos de tu programa cuando te vemos, en qué horario también y después cómo te puede contactar la gente. Sí, bueno, mi programa es ya desde el 2014 que estoy sola, se llama Salud y Educación, antes estaba compartido con otra profesional, está los días lunes con repetición el sábado a las 21.30 después el noticiero y mi página web es www.sexualidadeducacion.com Y puedo decir otra cosa porque cuando me preguntaron por lo que yo más veía hoy con la menopausia, estoy viendo muchos jóvenes, varones jóvenes con eyaculación prematura fumadores de marihuana. Así que cuidado con esto porque la marihuana no es tan natural como las personas piensan. Bueno, todos estos días ha habido un debate grande a raíz de lo que ha sucedido. Aprovecho de decirlo porque está como aceptado socialmente, incluso en las familias, el uso de la marihuana, ¿no es cierto? Muchas personas piensan que es más sano fumar marihuana en un cigarrillo. Cuando yo pregunto me dicen no, no, cigarrillo no fumo, fumo marihuana. Pero bueno, está asociado, dificulta la sexualidad porque prometa distracción. Tengo este problema pero no le está blanqueando la otra actividad entonces bueno, esto está asociado directamente a lo que vos nos estás diciendo. Sí, y otras difunciones también en el varón y en la mujer. Porque estoy respondiendo a lo que me preguntaron qué es lo que yo más veía hoy. Claro, perfecto. Antes no lo veía esto. Bien. Bueno. O sea que ha aumentado también el consumo. Sí, 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 sí. alertas, porque estos días hemos discutido tanto de esto y muchos profesionales de distintas áreas se están expresando. Cada uno desde su área. Yo no lo juzgo, no quiero juzgar el uso de la marihuana pero simplemente quiero decir que es danina para la sexualidad. Claro, bien. genera esa consecuencia también. Decidiéndome exclusivamente a este aspecto, ¿no? En el varón y en la mujer. Bien. Olga, nos encantó tenerte. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir a educarnos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Exactamente. Siempre está bueno desmitificar, sacar el tabú y hablar esto a un horario del mediodía donde están reunidos y bueno, que a lo mejor en la casa se genere el debate o esa lucecita de decir a aquella mujer o hombre ¿por qué no voy a visitarla? ¿Por qué no voy a consultarla? Que no me animé y se entregan a la vida. Ahí está. Arriba, arriba. Muy bien. Bueno, le agradecemos a la doctora Olga Marea, especialista en sexología clínica. ¿Qué pasó? Hoy por Informadísimas.